Hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de Soapark Ay se me cae esto y vamos a ver como va Nos quedamos en el, bueno el streaming que vieron ahí, nos quedamos en esta parte Y ahora, uy Ok, tenemos que ir a la casa de Jimmy y también Wow, aguanta Nivel 110 Nivel, por debajo de nivel recomendado Es nivel 110 Avanzar en la casa, no mames Yo todavía, no hombre Pero bueno, lo que podría hacer Ya que mostramos un poquito del modo historia Lo que podría hacer es de repente Vencer a las A las pasitas Que están por allá Pero podemos hacer la prueba en la casa de Jimmy Porque si, no mames Está muy pasado eso de nivel Nivel 110 Oh verdad, puedo irme a la caja de juguetes de mi casa Perdón Estamos, ok Vamos a hacer el viaje rápido ¿Alguien pidió un paso raudo? ¿Alguien pidió un paso raudo? Vamos a ir a mi casa porque Genial Hay regalos ahí También algo que Que pude ver Fue Que si te vas a Al club de Juvies o algo así Te dan este ropa, men Te dan cositas Oh Butter Los niños de sexto ¿Quieres esto, mocoso? Toma el puto Derrota A los de sexto ¿Quién quiere el primer corte? Muévete, oráculo Muévete, oráculo Hora de luchar Creo que si no hubiera sido por el poder de este No hubiera Derrotado a La misión de clase Me gusta tu estilo nuevo Ya cayó uno ¿Te ves bien, Kun? Así es, diabetes En este momento tengo muchas cosas en la cabeza Y darles una paliza es una de ellas ¿Es moco? Eso no se ve bien Puedo usar el El capitán diabetes Esté lista para atacar Subidón de azúcar Au Sí, llévales la batalla Lo haré, estimado aliado Bueno, tranquilo Pedo Acá nos salvamos Dios mío, oráculo te jodió Se empieza a poner vendoso Ni siquiera mi podólogo puede salvar a este villano Podólogo ¿Es como el alfre de tu Batman? Podólogo No son rivales para nosotros ¿Por qué está vomitando? ¿A quién atormentar? A ti Toma eso, mocoso Mi turno Estoy súper asqueado La cometa más poderosa Te cubro Y acá vencimos a lo de sexto Me encantan los ataques con derribo Esta es la parte en que los tipos malos se arrepienten de todo Victoria, ganamos Lo que me preocupa es este... Pasitas, men Pasitas Tengo que levelear Vencer a las pasitas De por sí tengo que hacer misiones secundarias Para poder avanzar Espero que no se enojen ustedes al grabar este video La verdad No se me enojen Porque normalmente Lo que son extras y otras cosas Los pongo en un video aparte Ya que fue lo que me pidieron todos Oh, oye niño ¿Escuchaste algo extraño anoche? No, no escuché nada, papá Pero igual les voy a dejar su me gusta Porque así me entero si quieren ver más, ¿no? Oh La Juevos Pero Ropita de Assassin's Creed, papá Traje de Super Streamer Oh, esto es por Twitch Túnica del Gran Rey Hechicero Mira esto, eh Ah, perdón ¿Cómo era? Era Trajes Mira esto, eh Soy la princesa Kenny Bigotona El de ese está chingón también Ropa Mira Se lo están rifando, ven Guante de operaciones Princesa Kenny Mano de asesino No le digo Soy de Mexican Killer, man Dan, dan, dan Dan, dan, dan The Mexican Killer Bajemos Y vayamos Con el siguiente traje novato Vayamos a Hola, campeone Tu padre se mueve un poco lento hoy Me da miedo de perder, eh Me da miedo de perder Y si pierdo, eh Voy a tener que hacer misiones secundarias Ok, vamos a Acá Hacia la izquierda Dios, me siento como si estuviera esperando Tres años por ese autobús Dios, me siento como si estuviera esperando Cuando no había nada más que un par de huellas Jesús ya cargaba con mi enorme trasero Las vi Eran huellas de zapatos de payaso ¿Qué fue eso? Ah, sin duda te vas al infierno Y por eso es tan divertido salir contigo Mírate con todo ese almacenamiento en tu dispositivo Selfie Román Sorprendente No puedo creer que estuve de acuerdo con esto Selfie con la muchacha esta Sara Sara Muy bien Alaba al señor, pequeño chiflado Ok, la voy a alabar Casa de Jimmy Ok, tenemos que meternos aquí Tengo miedo Classic, mira Ah, tú otra vez ¿Qué hay, héroe? No te tires pedoso en mi cara, ¿quieres? Oye Pasorraudo Uno de tus superamigos está aquí Hola, nuevo El cool me dijo que quiere que interrogues a la testigo Así que adelante, interrógala Adelante, nuevo Pregúntale todo lo que quieras Ah, qué astuto Usas el silencio para que la testigo se ponga ansiosa Está bien, sé que necesitan mi ayuda y eso Pero no voy a hablar hasta que me traigan mi medicina ¿Tu medicina? Sí No puedo pensar bien sin mi medicina Tienen que ir por mi prescripción, ¿sí? Hasta que no tenga mi prescripción No les voy a contar una mierda ¿Entienden, pequeñitos? Bueno, está bien Parece que ahora tienes más trabajo nuevo Pero antes de que te aventures ahí afuera Quiero mostrarte algo que pueda ayudarte a combatir el crimen Vamos a mi cuarto, rápido A ver Muy bien, nuevo Es hora de llevar tus estupar poderes a otro nivel Ve y párate en el fibulador De AD Muy bien, nuevo Quédate quieto mientras te ayudo con esto Fuerza mutante ADN Límite de dolor Alto a la mierda Mira el nuevo espacio de ADN de héroe que te conseguí Lo que pongas aquí tendrá un gran impacto En la efectividad de tu P-p-p-p-p-p-p De combate Selecciona tu ranura de ADN Y presiona X Para ver Las hebras disponibles Elige el que combine con tus poderes Una mejora de mucho daño puede provocar que tengas menos salud O viceversa Como los esteroides que te encogen las bolas O al menos eso leí Ok Que me mejoro Cerebros Lleva la coordinación Mano Ojo Uy, que hago Fuerza mutante Una inyección de fuerza Homo superior Se combina bien con poderes Que infligen daño físico Extraído del raro ADN de los pilirrojos Para conseguir una resistencia al dolor legendaria Aumenta tu habilidad de recibir golpes Y sobrevivir más tiempo en el combate Te aumenta un chingo de salud No te aumenta nada de vida Pero te baja lo que es el cerebro Uy, esto ni cagándome Creo que le voy a aumentar este Cadena, la de fuerza Fuerza nomás Si, no se me ocurre otra vez Muy bien Ahora sabes lo que se siente tener poder de verdad Genial No, no Bien Con eso basta de nuevo Espero que lo hayas entendido Ahora sal a patear Co-co-colos Co-co-co-colos Gracias, Jimmy Te la rifastes Bueno Ahora soy más Más fuerte A ver, Classy Habla conmigo ¿Qué carajo estás usando? Si tú rascas mi espalda Yo rasco la tuya ¿Me entiendes? Este podría ser el inicio De una hermosa amistad Pero nada de mierdas raras ¿Cuál es tu nombre de superhéroe? El increíble Micropene Vámonos de acá Ok Prepárate para salir Ve Al pollo frito medicinal Ahí vamos a ver Los mapas Bueno, el mapa Y las misiones que tenemos Oh, no mami Abuelo Mira 140 Use callejón Ve al pollo medicinal Oh Si está muy OP Lo que puedo hacer Es irme a lo de pasitas Ya que ahí Creo que podría ganar Algo de experiencia Así que Vamos Donde pasitas Porque si La misión de principales Está muy pasada Verga, tío ¿Y esto qué es? Encuentra 20 piezas De ya hoy Y eso park Ok Vamos No hay este Tampoco Objetos En el inventario Tenemos objetos Clásicos Bueno No encuentro Papá de De cal Todavía La hermana De Kenny No puede ir a la casa De Kenny Tampoco Vamos a pasitas Señores No nos queda De otra Otro Mira Los chicos De acá Toma el puto Derrota A los de sexto La justicia Cae picada Desde el cielo Sigues tú Suanaculos Está chido, ¿no? Verlo así Igual 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 Es que también infecto a mi compa Nada Nada de atacarme El poder del pedo Contemplen El verdadero poder De la diabetes La diabetes Diabetes Quizás seremos amigos Después que salgas De la sala de emergencias No me puedo negar A patear el culo A un niñito Si me disculpas Tengo un globo Que mear Por ser perdedores Ustedes son un asmerreír Llénalo Estas corrientes Recargaron mis cláceres oculares El cometo humano Está listo Hay que vencer No sabrás que te golpeó Pero créeme Que fue el Kun No puedo salir de acá No puedo salir de acá Y eso no me gusta Por diabetes No puedo salir Por diabetes No puedo salir Es mi turno ahora ¿No hiciste como un campeón mocoso? Capitán encubierta Carajo Me siento pesado Como si me estuviera cagando Muy bien ¿Quién es el próximo En recibir mi ira desenfrenada? Haz que tu novio Te haga un masaje ahí Se muere karma Se murieron los dos pendejos Tres Acá me lo chingo El ulti El ulti Y ahora Me preocupa Me preocupa Que se mueran Aguántale Aguántale Uno Dos Diabetes Así es como el capitán diabetes ninja Con invadores del espacio personal Creí que podíamos acabar con esto Láseres oculares Me gusta Dejé de golpearme Me bagullo como durazno Patearlos es muy terapéutico para mí Si mucho Uh, voy a perder Eso fue muy satisfactorio Ok Si no hago algo rápido Voy a perder Estoy algo mareado Y la diabetes se cobra a otra víctima Tenemos que terminar esto Que buen espectáculo de luces Solo ayudando para que su proporción entre estudiantes y maestros sea mejor mocosos Capitán diabetes Vuelva a la acción Toma esto Me siento muy pesado Voy a caer Tómele puto Pude haberlo hecho sin ustedes Pero me alegra que hayan estado aquí para verlo Lo conseguimos Dominado Los universos alternativos chocan Realmente con cometa humano Pero son nivel 140 A ver Estoy en 90 Cholo ¿Cómo voy a poder A ver Poderes Vamos a ver si puedo subirle algo Una perdonera En artefactos What? Tenemos uno Para 140 Mira Uy Papa Talismán de las regiones bajas Eso es todo Ok Tenemos algo más OP Estamos a 140 Yeah Y yo pensaba irme con pasitas Men Pero no 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 Ok La más cercana Lo que podríamos hacer Es la de Classy ¿Dónde estás? Para no este Confundirnos Ve al pollo medicinal Ok Vamos Haces que los pedos Se vean algo genial Justiciero Te estás volviendo En algo así Como una celebridad Nuevo ¿Qué dices? Selfie A huevo Selfie con la amiga Yeah Jennifer Jennifer Bien Que te arme Si quieres Ok Avancemos Vamos a ir por las medicinas Que están acá arriba Bueno Acá hay uno Bueno Hagámosla de aquí Mejor Oye ¿Puedes hacerme amigo? No No puedes hacerme amigo Ah no Pensé que era el padre Maxi Otra vez los de sexto ¿Quieres algo de esto Mocoso? ¿Qué pasa Mocoso? ¿Te cagaste? Anda a cambiarte el pañal Oye Mocoso Ven a jugar con los niños grandes Vamos a darles una puticia A estos mongolos Vamos a pagar a nuestro poder ¿Qué tan opestamos? Derrota a todos los enemigos Vamos Golpea a alguien Por el Kun Oráculo ¿Quién ha hecho Oráculo? ¡Au! ¡Ah! ¡Muéstrale a quien van de nuevo! ¿Eres hemofílico? ¡Averigüémoslo! ¡Rar! ¡Uy! Tendrás que aplicar un poco de presión ¿Vas a llorar niñito? ¡Ay! Si te metes con el Kun Te las verás con sus amigos ¿Verdad chicos? Sí, sí Llegaremos a eso ¡Sí carajo! ¿Lo ven chicos? El Capitán ya ven De ser genial ¡Ah! ¡Uaj! ¿Te gusta Mocoso? Te espera mucho más de eso En la secundaria A ver con cometa ¡A ver con cometa! ¡Uh! Acá se muere ya ¡Adiós! ¡Piu! ¡Piu! ¡Prepárate para el Kun! Si se nota el cambio aquí ¡Eh! ¡Blead! ¡Dile a tu mamá que te besé la herida! ¡Blead! ¡Ay! ¡Buen golpe combatiente! ¡Pero diabetes prevalecerá! Van a matar a Kun Y acá lo salvo Con el super pedo ¡Ah! ¡Te jodieron! ¡Hora de la diabetes! ¡Furia! ¡Diabética! ¿No sabes interpretar situaciones? La próxima vez lárgate Antes de llegar a ese punto ¡Incomodo! Por favor excusan al Capitán Diabetes Mientras intenta con todas las fuerzas No voy a vomitar No puedo usar el ulti Ajá Acá lo voy a usar A congelarlo chavos A curarlos ¡Disfrútalos! ¡Vamos por más! ¡Cubran sus ojos niños! ¡El Kun está por hacer cosas de adultos! ¡Esto quizás arda! ¡Otro enemigo que sucumbe Entre el poder de Kun y amigos! ¡Está bueno el ulti que tengo! ¡Aquí vamos! Acá mátalo ya wey Ya lo mierde ¡Ya! ¡Todo sucede justo como lo tenía planeado! ¡Esta es la parte en que los tipos malos Se arrepienten de todo! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Ganaste! ¡Victoria! Mira esa experiencia papá ¡Vámonos! ¡Ahí lleguen allá al fondo! Mira ese no lo había visto antes A tener tu edad, niño Yo me adelanté a mi época Estos niños y su Kunstagram MySpace era el único sitio Donde podía expresarme de verdad Supongo que ese es un modo De imponer una moda, niño ¡Ay Dios mío! ¡Eres famoso en Kunstagram! Yo me tiraría pedos Para combatir el crimen Si no fuera asqueroso Ok Seguimos avanzando ¡Oye! ¡Eres el super hediondo de las noticias! ¡Ayuda! ¡Alguien me ayude! A ver ¿Qué pasa aquí? Que alguien me ayude ¿Qué pasa aquí, chaval? ¡Oh, pasitas! ¡Malditas perras! ¡Ay Dios! Estoy tan aburrida Menos mal que llegaron ustedes ¿Están todos bien? ¡Genial! Por cierto Siempre escupo en tu comida Ok ¡Las pasitas, güey! ¡Está puteada la otra vez! Chespacitas No me siento bien Mataría por mis botas Te voy a azotar Como mi mami azotaba A mi papi, cariño Tengo que chequear Mi maquillaje Quizás tengas El ojo morado mañana Solo ponte sombra de ojo Para que combinen ¡Oigan! ¿Se están divirtiendo? ¡Ay Dios! Nos vamos a divertir muchísimo ¡Muchísimo! ¡Muchís pasitas! ¡Atrá, perras! Tengo que salir de aquí Estoy jodido acá ¡Atrá, perras! ¡Atrá, perras! ¡Esto es para todas las chicas del mundo Que tienen que usar tangas! ¡Hashtag on fire! ¿Quién pidió una paliza A la antigua y fría como hielo? ¡Que saqué de la zona de amistad De una patada! Ok, tengo que curarme acá, huevo No puedo arriesgarme No puedo perder Con las chicas pasitas O sea, de comer un rico burrito ¡Atrá, perras! ¡Rompiste mi uña! ¿En qué te traigo? ¡Eso lo aprendí en Vietnam! Mi crema corporal Sabe a fresas Y ahora tú también, dulzura ¿Vinieron por una paliza? Ya mismo marcho a esa orden Vas a sentir eso Cuando se te caigan las bolas, tesoro Voy a tener que usar Comerme un burrito No me puedo arriesgar, muchachos No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar Tengo que usar esto Muertas Muy bien Muerta ¡Pum! Te metiste con las perras equivocadas ¿De verdad te crees la gran mierda, no? Bueno, es hora de que conozcas a alguien Saluda a Rebeca ¡A la cuncha! ¡Te voy a partir al medio Y a meterte por mi cul- ¡Oh, no mames, Rebeca! ¡Alguien va a terminar en un lugar oscuro y apestoso! ¡No mames! No, ya me dio verga, ya no Se metieron con las pasitas equivocadas, linduras ¡Acábelos, chicas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Mil personas pusieron que no les gusta mi foto de la clase de ballet en Instagram ¡Se están burlando de mí! ¿Pero qué, Heather? ¿Por qué escribiste en Twitter que estoy saliendo con Eric Karnas? ¡Yo no fui! ¡Se están burlando de mí! ¿Pero qué mierda es esto? Acabo de perder a todos mis seguidores ¡Necesito una computadora! ¿Pero qué mierda es esto? Hola, nuevo No te preocupes Las elimino de Instagram en forma exponencial No volverán por un tiempo Ten cuidado si juegas a los superhéroes Puedes tener muchos enemigos Algunos creen que las chicas no somos buenas superheroínas ¿Qué piensas? ¿Crees que las chicas son tan buenas games como los chicos? ¿Te gusta el misterio, ah? Bien, mira ¿Tienes problemas? Lo que sea que hayas hecho anoche atrajo la atención de mucha gente Gente mala Hay un líder del crimen que maneja todo lo que pasa en South Park Y ahora esa persona va a presentar su candidatura a la alcaldía Lo que sea que hayas hecho lo asustó Estoy rastreando el Instagram y Facebook de todos Mientras hago una referencia cruzada con Tumblr Y sigo vigilando Twitter y LinkedIn Si necesitas información puedes confiar en... ¡La Escort! ¡Cuida tu espalda, guapo! Ganaste Experiencia de madre Manipulador, tiempo maestro Yeah Uh, vamos a develar entre poco Bien, bien, bien Esas pasitas nos las dejaron caer muy bonito, eh Caí en la trampa Lo siento, amigos Lo siento, lo siento Pero, eh Use el callejón para... Vea el pollo medicinal A ver El pollo medicinal ¿Cuál es el pollo medicinal? Use el callejón Vea el pollo medicinal Está por aquí Creo que es el de las drogas, ¿verdad? Este es el pollo medicinal Esto es... Y muy bien, señores Vamos a dejar esta parte hasta aquí Yo me despido Fituxa Like ayuda bastante Un abrazo Y ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Gracias por todo Like ayuda bastante Bye